Los ejes lo definió la Presidenta con las reformulaciones que ha hecho desde el punto de vista de la estructura del Ministerio. La Presidenta decidió crear dos nuevas secretarías, dos nuevas secretarías de Estado, una secretaría dedicada a la cuestión de la emergencia o de la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia y otra secretaría que tiene que ver con la producción para la defensa y con su ensamble con la ciencia y con la tecnología. No son cosas nuevas, pero son cosas que se venían realizando. Con la decisión de la Presidenta se jerarquiza cada una de esas actividades y se le da una mayor visibilidad de manera tal de que al mirar la actuación y el rol de las Fuerzas Armadas se tenga una lectura mucho más amplia, mucho más completa. Las Fuerzas Armadas han estado involucradas cuando fue el tornado en la provincia de Buenos Aires, últimamente en La Plata, también con los aprontes alrededor del volcán y la posibilidad de la erupción, y lo han hecho eficientemente, comprobado absolutamente por todo. Lo que buscamos con esta Secretaría es darle a esa participación una mayor sistematicidad, una mayor coordinación, si se quiere, desde el ámbito del Ministerio de Defensa, y también la Secretaría tiene un área de planificación que lo que nos va a permitir tener un protocolo, un protocolo de abordaje para actuar ante la contingencia, digamos. Y me parece que ese es un rol importante que pueden desarrollar las Fuerzas Armadas, en el caso de la Secretaría de Producción para la Defensa, que viene con la decisión de volver a fabricaciones militares al área del Ministerio de Defensa, y que su titular de la Secretaría, quien era titular de interventor de fabricaciones militares, me parece que con fabricaciones militares, con el complejo de la industria naval encabezado fundamentalmente por Tandanor y con la fábrica argentina de aviones, es una tarea que nosotros podemos potenciar y al cual tenemos que vincular fundamentalmente todo lo que significa el desarrollo científico y tecnológico. Son dos áreas que tienen fuerte contacto con la sociedad civil y que hay una ponderación positiva de parte de la sociedad sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en esas áreas específicas, digamos. En un país de paz, el rol de las Fuerzas Armadas es un rol de sus actividades básicas que son innatas a su propia concepción, que son el adiestramiento y todo lo que eso significa, pero estas áreas nos parecen que son áreas que nos van a permitir como decía anteriormente, tener una mirada más completa de toda la potencialidad que pueden desarrollar y que pueden llevar adelante las Fuerzas Armadas en la Argentina.